Cada día miles de personas sufren situaciones de discriminación. Muchas veces las víctimas no se atreven a denunciarlas o no saben cómo hacerlo. Y esto provoca que se invisibilicen estos abusos. Somos RETACOGE, una federación cuyo objetivo es promover la inclusión de las personas inmigrantes y refugiadas en España. Hemos creado la app Alerta a Discriminación para denunciar y dar voz a estas personas en situaciones de vulnerabilidad. Gracias a ella, las personas que sufran incidentes discriminatorios, delitos de odio o que hayan sido testigos de ellos, podrán denunciarlo y compartirlo con nosotros. Y así, entre todas y todos, podremos hacer visible esta realidad y acabar con los prejuicios y actitudes racistas y xenófobas. Toda la información que recojamos permitirá visibilizar la realidad sobre los prejuicios racistas, discriminatorios y de odio, y tener una visión completa de la discriminación por motivos étnicos en nuestros municipios. Porque, sobre todo, detrás de cada situación, existen personas que ven limitados sus derechos por origen, religión, género, edad o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Además, la información recogida nos permitirá acompañar y denunciar, siempre y cuando la víctima quiera. Frente a la discriminación y actos de odio, no te calles. Actúa.